Fuerte amores, fuerte Dale, dale, dale Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale, con fuerza Leo, con fuerza Dale Con fuerza No pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, mandalo Ven, mi amor Ese niño, él muy listo No, ya le dejó floja Dale, 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 ya No pierdas el vino Quítate, mamá Quítate, mamá Quítate, mamá Quítate, mamá Quítate Ahorita te lo dan Y se va a separar Quítate, mamá Quítate, mamá Ahora vamos Ahora vamos Así ya Hora de No, ya muésele Porque ya se ve Deja que la sabe De romper Dale, 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 dale No tiene asesino No, ya muésele No, ya muésele Deja que no No, ya muésele